Pero, Grace, o sea, tú no te puedes ir con ese tipo, él es igual o peor que Rubén, ¿cómo no te das cuenta que lo único que él quiere es venganza? No, no, ¿cómo que va a querer vengarse de quién? Lo único que quiere es encontrar a su papá, y si no podías ayudar, por favor, hazlo, y él te va a cumplir, se va a ir. Ya sí, pero la idea era que se alejara de ti, no que se fueran juntos. O sea, mira lo que estáis diciendo, te miro, te miro y no te reconozco, tú antes no eras así. O sea, ¿qué pretendís, que yo soy una muñeca y me pueda agarrar así y manejar la vida? No, Grace, yo nunca haría una cosa así, pero si es que le pedí a Simón que se fuera, fue porque te amo. Tú no le pediste que se fuera, tú lo obligaste. O sea, yo siempre he dicho que tú eres un tipo muy egoísta, pero ¿cruel? No, Grace, no me malinterpretes, yo te juro que... ¡No me jures nada! Date cuenta de lo que estás haciendo. O sea, estás jugando con los sentimientos, pobre tipo, que lo único que quieres saber es si su papá está vivo o muerto, o sea, por favor... Ya, ya, ok, la embarré, perdón, lo sé. Tú me conoces, Grace, tú sabes que yo no soy así. Pero es que estaba desesperado y cuando uno está desesperado se pone tonto y hace tontera. Bueno, si algo me quiere ir, ayúdalo a encontrar a su papá, es lo único que te pido. Ya, ok, voy a tratar. Gracias. Nuestro amor se está yendo a pedazos, se esfuma, se pierde... No estás completamente loca, Marité. Eso de que estamos solteros es una manera de decir. Yo estoy casado con la flora y eso no va a cambiar. Ok, ok, te concedo que estás casado con la flora. Perfecto. Pero entonces, tu real estado civil, ¿eh? Viudo, pues, precioso. ¿Cómo que viudo? Ay, Aguirre, por favor. No nos veamos la suerte de tu gitano. Convengamos en que la flora pasó mejor vida hace rato, pues, oye, fue carne para los tiburones y las medusas, que no se olvide. La que tú tenías hoy día, a tu lado, una impostora que no es realmente la flora. No, Marité, no seas cruel. Ya, mira, yo lamentablemente estoy casado con esa mujer, te guste o no. Lamentablemente. Mira, lo que tenemos que hacer ahora es ganarle el partido de Gastón. Eso es lo que yo nos une ahora. El resto no importa, así que vamos, ¿ya? Ok, estupendo. Se hace como tú dices. Conste que te di la mejor alternativa. Ya, ¿vamos? Ok, vamos. Vamos a hacer el partido con estos tontones y vamos a perder. Vamos, ok. A ver, equipo. Florita, ¿qué estás haciendo aquí? Supo, mi amor, que íbamos a jugar un partido de básquetbol y así a lo mejor recuperamos la agencia para usted, pues, mi amor. Ah, ¿sabe qué, Carlito? A mí, lamentablemente, ya no me interesa nada suyo. A estas alturas, entre usted y yo, ya no hay vuelta. Que le vaya muy bien en su partido. Ah, ya, 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 no me voy a deprimir por tonteras, ya, ya, ya. Tenemos que ganarle el partido de Gastón, vamos. Vamos, vamos, muchachos. Vamos, 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 vamos. Mi amor, te juro, te juro que no te vas a arrepentir. ¿Tú crees? Ay, sí, vamos a hacer una familia hermosa con Pablito, tú y yo, ¿sabes qué? Te amo. También te amo, mi amor, mucho. Oye, ya, hay que hay tanto que planificar. Sí. Yo creo que tenemos que elegirnos el menú del matrimonio. ¡Au! Sí, bueno, ¿sabes qué? Estaba pensando que Grace, como es mi amiga más... Bueno, en realidad es la única amiga que tengo. Fue de mi madrina de matrimonio, ¿qué te parece? Ah, pero qué buena idea. ¿Cierto? Además, tú deberías ser el mismo. Bueno, no sé qué decir. Los felicito, chicos. Se ve que ustedes son muy felices, se quieren. Y bueno, con respecto a ser el testigo de la boda, acepto, encantado. Bueno, siempre y cuando esté ese día en Chile. Sí. Ay, ¿por qué? ¿Va a viajar? Eh, no quiero, pero me voy a sentir obligado a hacerlo, creo. Pero bueno, no importa. Traigo champán, festejamos, la casa invita. Ay, gracias. Y sean felices. Gracias. Ven. A ver, corte la música. Ya, pues. ¿Por qué están ahí, ah? Mirando con esa cara de perro apaleado. ¿No escucharon? Aquí solamente están los guasolais, no los traidores. ¿Traidores? Meche, ¿cómo me podés llamar traidora si estoy haciendo lo que tú me dijiste que hicieras? ¿Seguro? ¿No me dijiste que quisieras? Igual nosotros veníamos por un ratito nomás, veníamos a saludarlos para ver cómo estábamos, porque tenemos otro carrete ahora, ¿ah? Un carrete muy clandestino, muy turbio, muy poncio, así. ¿Turbio? Así que si quieren, vamos. Espera, Edun, ¿escuché turbio? Ya, ya. Así como el señor Vodka que vende los mapas de misil nuclear a la Unión Soviética. Y allá. O sea, vejo, mucho, pero mucho más turbio que eso. Mucho más turbio. O sea, pero ya, viejo. ¿Puerte en Andés? Bueno, pero mira, los que quieran ir, vamos. Síguenos, ¿no? Es con clave, sí, hay que hacerle entrar ahí. Síguenos, vamos, vamos. Síguenos, vamos, vamos. Ya, ya, ya. Qué bueno, vamos de todas maneras. Oye, ¿sabes qué? A mí es muy interesante porque en Malvenia los caretes turbios financiaban el Estado. ¡Chiquillo, espérenme, por favor! Oye, ¿qué pasa, cabrón? Menche, nosotros igual como que nos vamos porque la empanada un poco aquí como que huele a la guatita. Así que vamos a probar el sushi, el sashimi, ¿cachai? Chao, pues. ¡Tata! Ay, pucha, yo igual iría al carrete, pero soy tan ñoña, ¿cierto? Tan ñoña que prefiero quedarme con mis amigos nerds a jugar jueguitos. Ya, pues, Menche, yo creo que yo ya cumplí mi misión, yo creo que yo puedo volver a hacer Guasolais. Comandante Pacheco informó que las tropas se han retirado en su inmigración, bueno, exceptuando los ñoños que llegaron. Su oficial ayer me doy cuenta de cómo me dan la espalda. Pero tome nota, esto no se va a quedar así. Repito, esto no se va a quedar, pero ni cantando así. Ok, Dream Team, acordémonos, por favor, de lo que vimos en la pizarra y denme su mejor esfuerzo, ¿ok? Ya, no me acuerdo, nada, la pizarra. ¿Usted tiene? ¿Usted está bien? Sí, me siento perfectamente, ¿ok? Lo importante ahora es concentrarse en ganar. Sí, muñeca, la muñeca, la muñeca, la muñeca, la muñeca, la muñeca, así un profesional, así como que me vayas a dejar en vergüenza, ¿me oíste? Vamos. Trini, Julia, las quiero en la defensa y chiquillas, no tengan miedo a mostrar sus encantos, ¿ok? Vamos. Lalo va a ser nuestro goleador, ¿queda claro? Boogie, Aguirre, los quiero de laterales. Lalo, entonces, arriba y el resto, a la de arriba. ¡Ah, qué bueno! Vamos, 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 vamos. Después. Justin. Ah, ¿viniste a hacernos barra, Justin? Hola, no, 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 vine a cuidar a Lola, que no le vayan a hacer nada, no le va a llegar un pelotazo. ¡Ah! Todos concentrados en el juego, por favor. Justin, escúrame en las grabas y trata de no estorbar, por favor. Pepa, el juego, ¿ok? Te quiero 100% concentrada en el juego, no me fallo ahora. ¿Vamos? Vamos. Vamos, vamos, Dream Team. ¡Agrito! ¡Agrito! Lo importante aquí no es competir, ¿no? Lo importante es humillar al adversario. Yo quiero que ustedes jueguen sucio, que ustedes hagan trampa, que me digan cosas al oído, que los distraigan, que los... No sé, lo importante aquí es ganar el partido, aunque hagamos trampa. No, no, perdóname, Gastón, yo nunca he hecho trampa y tampoco voy a hacer trampa ahora por un partido de basquetbol. No, 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 hacer trampa, ¿cuál no? Entonces, en realidad, me da lo mismo, no juegas entonces, solo, tú te vas a la banca, los soles a la banca, fuera. Fuera, fuera, fuera. ¡No importa! ¡Soy seca! Fuera, me da lo mismo. Bueno, el que no lo tiene claro también se va para afuera, ¿no? Lo importante no es competir, sino que humillar al adversario, ¿ok? Ya, vamos. ¡No, juega! ¡Y, vamos, caras, caras! ¡Ay, mansos, ni que hombres! Ojalá sean solteros. ¡Voto de castidad, Julia! ¡Voto de castidad! Esta es por todas las que me hiciste, Lalito. Y ahora, sí que te va a tocar morder el polvo de la derrota. ¿Sabes lo que es eso? ¡Vamos, equipo! ¡Arquera, alta, weal! ¡Vamos, equipo! ¡Vamos, equipo! ¡Vamos, equipo! ¡Vamos, equipo! ¡Wow, equipo! ¡Vamos, equipo! ¡ Mormon!!! ¡Vamos, equipo! ¡Calla! 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 ¿Qué tal es? ¡Calla! ¡No! ¿Game dios en el lado? ¡No mire! ¡No! ¡No me dices! ¡Vamos, señor! ¡Cuidado! ¡Qué bien huele eso! Voy a extrañar esa mano. No voy a extrañar ninguna mano, fíjate. Hablé con Lola. Y conociéndola nos va a ayudar. Sin chantajes, claro. Uy, no quiero saber qué le hiciste para convencerla. No seas pesado ni ordinario, no le hice nada. Ya solo hablé con ella y le dije un par de verdades. Ella no es mala. Es de su ICA. Heavy, nada más. ¿Ya? ¿Y vos pensás que me va a ayudar? O sea, sin tener que irme de Chile. Sí, yo creo. Le dije que... Si tú te ibas, yo me iba contigo. Bueno, ya que estamos en confianza, quiero hacerte una pregunta. Si me vas a preguntar algo de Lola, no te voy a contestar nada, ¿ya? No. Lola no. Romina. ¿Qué fue lo que pasó con ella? No, Grace, contame. ¿A qué te referías con eso de que tenías cosas pendientes en el pasado? Me da lata, no quiero. Por favor, confía en mí. O sea, vos me dijiste que le hizo mucho daño y le arruinó la vida a una persona que vos querías ver. Y de paso te arruinó la tuya. Ok. Contame. Quiero saber. ¡Ay, ay! Si estos presiolais me tienen, pero hasta Marria la cruza, Nati. ¿Cómo está cuestión de darme la espalda? Y me dice, me dice, con esos traidores. A ver, mechita, por Dios, perdóname que yo te dé mi opinión así, directo a la vena, ¿ah? Pero tengo que hacerlo. Ya, yo creo que tú estás cometiendo un error. No. O sea, a ver, los que van a quedar mal y van a cometer un error, van a ser ellos cuando yo ideé mi plan perfecto para liquidarlo. No hay que desperfiar a tu, ¿ah? Pero si la Elisa no se puede quedar con el Bruno. A ver, la Elisa no se puede quitar con el Bruno porque no nos lo puede quitar. Ahí sí tienes razón. Toda la razón, oye. ¿Y esa cuestión? ¿Te quejaste? No. ¿Tú? No. ¿Qué me ha quedado? ¡Mami! ¡Ciandita! Oye, pero... ¡Ay, Florita, por Dios! ¿Qué te pasa? Ay, ya no me digas que mi mamá de nuevo hizo de la suya y te dejó así. Oye, ¿qué? ¿Acaso la señora Marita le dijo alguna cuestión? No. Me dijo la pura verdad, mamá. Ay, Florita. Ay, desde que yo estoy con este cuerpo, Carlito, a mí ya no me quiere como antes. Ay, hija. Nuestro amor se está enfermando, hijita. Pero no digas esa tontera, mamá. Es que la pura verdad... Ay... Perdónenme que me desahogue con ustedes, pero es que yo no tengo a quien contarle mi cosa. Perdónenme. Tranquila. Nuestro amor está enfermo, hija. Y lo peor de todo es que yo no puedo hacer nada. Solo ver cómo se muere. Y eso duele mucho, duele mucho. Ay, cómo duele. ¡Vamos! 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 ¡Oye, oye, 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 oye. ¿Qué pasa? ¡Cuidado! ¡Julia! ¡Deja las patadas, por Dios, para el fútbol! Tan ricos tus jugadores te los compro. ¿Qué pasó ahí? ¡Ey, señor árbitro, pues! ¿Pero cómo cobra eso? ¡Saquero! ¡Saquero, ladrón! Para luego hasta el fin. ¿Quiénes a comprar a este árbitro picante, por favor? ¿Te lo compré? ¿Cómo se ocurre, Lola, por Dios? Con suerte me ha casado a comprar los cuchos fríes y el panito. ¡Déjale! Ya, no te emociones tanto, mire que a tal altura ya deberíamos haber ganado el partido. Nunca más podíamos creer tus ideas, ¿escuchaste? ¡Ay, por favor, no alegues tanto y metan más juntos! ¡Ya, en la cancha salen los gallos! ¡Vamos aquí! ¡Eso es trampa! ¡Para, pula! ¡Eso es trampa, corta la... ¿Andes? ¿Pidiéndote de la wifi? Porque así como vamos, todos van en peor. No, 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 no sé si es que yo puedo evitarlo. A ver. Muy bien, vamos. Equipo. Por favor. Póngase las pilas, pero ya... Muy bien, equipo. Lo están haciendo muy bien. De hecho, no estoy impactada de la cantidad de puntos que han metido. No sé cómo lo han hecho. Lalo, ahora todo depende de ti. Acuérdate que tengo aquí a tu chanita, que te la estoy cuidando y que tú quieres tanto. Así es que haz que las dos nos sintamos orgullosas de ti. ¡Vamos! ¡Ya! 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 ¡Papá, mamá, mamá, por favor! Yo he hecho todas las que por dios. ¡Cámano! Ya, he hecho todas las que por dios. Bueno. ¡Y... ¡Cámano! ¡Cámano! Así los tenemos. Quedan solamente dos minutos. Estamos arriba en el marcador. Ahora, lo que yo necesito es que ustedes marquen al halo, por favor. Ni un segundo, ni una distracción. Todos encima del halo. El halo queda muy poquito y ya los tenemos. Vamos a ganar. ¿Ya, Romina? Estamos tranquilos. Ya. ¡Vamos! ¡Vamos, mil leones! Confiás en ustedes y en sus compañeros. ¡Vamos! ¡Y vuelve a hacer! Hola. Perdón que te molesta, pero yo soy nueva aquí. Estoy un poco perdida. Ay, no te preocupes. Si a todas nos pasa lo mismo, dime. Que me gustaría interrelacionarme con los abuelitos y saber sus nombres y poder conocerlos. Pucha, que tenés vocación. Sí. Pero es que sabéis, son tanto y son bien lúcidos. Estaríamos toda la tarde aquí metida preguntándoles cuestiones. Claro. Me gustaría saber sus nombres. ¿Es posible? ¡Uy, difícil! Que son tanto. Además, sabéis que los nombres se repiten. Ponte tú, Chepita. Hay como cinco. Cinco. Ok. ¿Y tú sabes si hay alguno que sea familiar o algo parecido de Romina Jara? Uy, no. Sabéis que no me suena para nada. Tendría que preguntar abuelito por abuelito a ver si a alguno le suena. Ajá. Ya. Ahí hay muchos más. Como aquí. Muy bueno. ¿Podemos comer? No quiero hablar de Romina. ¿Pero cuál es el problema? ¿No me tenés confianza? No. Sí, un poco. Sí, es que no es un tema... Ay, no es un tema fácil. No quiero hablar de Romina. Por favor, comamos. Ok, pero... Por lo menos decime quién es la persona a quien le hizo daño. ¿No? Ok, déjame adivinar. Lalo, tu ex. Ya adivinaste, adivinaste. Felicitaciones, adivinaste. Listo, comamos. ¿Y se puede saber qué le hizo? No. Ah, ya te dije ya. O sea, se casaron porque fingió estar embarazada. Sí, eso ya lo sé. Me lo contó Vicky. Pero... ¿No hay otra cosa? ¿Te parece poco? Chá. Javi. ¿Aló? Grace, quiero que te vengas inmediatamente. O sea, me imagino que Simón te contó. Sí, ya me contó. Y estoy tan feliz por ti por el gozo. O sea, es la Vicky. ¿Ya estás con él ahora? Sí, estamos empezando a almorzar. Ah, no, perdóname. Dejas de hacer eso, pones la comida en el freezer. No me interesa, pero te vienes ahora ya a celebrar con nosotros. O sea, Grace, tú para mí eres muy importante, en serio. Y para mí también. ¿Escuchaste? Sí, ya está bien. Bueno, vamos para allá. Ya, chau. ¿Segura que eso era todo? No. No, se me había olvidado decirte algo súper importante. Vamos a salir. Si que deja la sopita. Está rico. No, vamos, vamos, que vamos a salir. Agarrá tu camperita que nos vamos. ¿Qué estamos celebrando? Lo que pasa es que el tío Gonzalo y yo nos vamos a casar. ¿En serio? Sí. ¿En serio, Pablo? O sea, ¿qué hora sí vamos a hacer una familia? Tengo mil formas de decir que sé que todo irá bien. Tengo razones para entenderte. Tengo... Concéntrate, papá, que eres brujita. Tú puedes hacerlo, ¿ya? ¡Ya! ¡Ah! 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 ¡Alegría, alegría! ¡Felicidades! ¿Qué pasó? ¡Ah, choquen esos cinco! No nos agradezca, porque fue un placer. Oye, como usted, ¿ustedes no eran del equipo contrario? ¡Ah, por favor, no ofenda, no ofenda, Big Boss! Eso, lo teníamos todo planeado. ¿Qué es lo que tenían planeado? Nosotros hicimos perder al equipo contrario. Jefe, premeditación y alevosía. Eh, Aguirre. ¡Felicidades! Pero, ¿sabes, Aguirre? Yo estoy un poco cansada, así que voy a estar en mi oficina, ¿le parece? Por supuesto, antes de descansar un ratito. Te lo mereces, Lola. Sí, gracias. Si querés, ¿te puedo acompañar? A mí me dolió un poco la cabeza y me gustaría estar en tu oficina contigo. ¿Qué deseas? Eh, bueno, como querés. No, pero tú querés estar acá, campeón. Todo el mundo quiere celebrar con el Toro Padilla. Es que te pasaste, te pasaste, mi lalote. O sea, ese puntazo, o sea, no lo hace ni Michael Landon. Ey, ey, Michael Jordan, ignorante. Sí, Michael Landon es ese que salía, eh, Murdo, sí, de lo fantástico. ¿Sabes una cosa, Romina? Pienso comprar tu parte en la misma cantidad que tú compraste el negro. ¿De acuerdo? Trato hecho. Y sin rencores, porque negocios son negocios. Ay, Gui, re precioso. Déjame decirte que estoy tremendamente contenta y orgullosa de ti. Jugada magistral, no esperaba menos de ti. El instinto nunca se pierde, Marité. Lo mejor de todo, Pueldindo, es que ahora seguimos siendo socios. Como lo haya, socio de la Wifa. Salud. Salud, Puelves. ¡Brecioso! Hola. Hola, perdona la pregunta, ¿usted conoce a esta mujer? No. Muchas gracias. Buenas tardes, ¿usted conoce a esta mujer? No saca nada. Yo llevo como dos días esperando que juegue conmigo. Y ya que está paradita, ¿por qué no trate de tomar el pulso al caballero? Sí, claro. Disculpa, moleste, ¿usted conoce a esta mujer? No, yo no estoy seguro. ¿Y ahora? ¿Qué le parece? No, la foto no. Usted es la más hermosa que he visto en esta casa. Ya, ya. Chiquilla, una pregunta, ¿usted conoce a ella? Es Romina Jara. ¿Qué? No oigo. Lo escucho. No oigo nada, nada. No sé. Esta línea de investigación es un callejón sin salida. No voy a encontrar nada acá. Nada. ¿Te pasa algo? ¿Te sientes mal? ¡Ay, estoy cansado! ¿No se supone que eso le pasa a uno cuando está embarazada? O sea, embarazado. ¿Y si te traigo un juguito de naranja o una agüita mineral sin gas? ¿Te parece? Mira, si me puedes traer de vuelta mi cuerpo, te lo agradecería montones. Ya sabes, ¿cómo a mí me gustaría también? ¿Te puedo decir algo? Sí, dime. Gracias. ¿Qué te voy a poner sentimental ahora? Mira que tengo suficiente con la pepa, así que vamos ahorrándonos las lágrimas, por favor. No, de verdad. Necesito decírtelo. Creo que lo que estás haciendo por mi hija, hijo, es muy bonito. De verdad. Ya, pero no me lo agradezca ahí tanto, si es lo que me tocó nomás. Déjame tocarte la guatita. Ah, no, no, claro. O sea, a mí no me va a tocar nadie que se afeite. Perdígalo. Bueno. Solamente quería estar un poquito cerca de mi hijo, hija. Mira, que yo sea el envase de tu hijo o hija no significa que me tengáis que andar toqueteando, ¿ok? Yo sigo siendo el toro para ella. No me voy a desperfilar, aunque esté esperando guagua, ¿estamos? Pero así es, reciente dijo que no quiere nada con los hombres y yo no puedo andar arrastrando a mi hijo. No, 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 pero no va a pasar nada. Mira, hazme caso. Mira, ponte esto. Y hazme caso en todo. Ponte esto. ¿Estás seguro? Segurísimo. ¿Aló? 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 ¿Se escucha? ¿Se escucha? Ah, sí, sí, sí. ¿Se escucha? ¿Se escucha? ¿Está muy fuerte? ¿Está muy fuerte? ¿Se escucha un poco? Mira, uy, escúchame. Mira, tú me tienes que hacer caso en todo. Repite todo lo que yo te diga. Ahora entra ahí, mi pequeño padawán. Y que la tecnología te acompañe. ¡Chai! H. 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 Buena canción, cliente. Qué bueno que llegaste, Vicote, porque estabas súper, 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 súper aburrida de jugar solo. Ah, pero una mujer tan hermosa como tú, Juliña. Nunca puede estar sola. Tenís razones, ¿verdad? Es más, es como una ofensa al género masculino, ya que nosotros los hombres deberíamos estar peleándonos a combos, matándonos por tan solo tener la posibilidad de contemplarte. ¿Es verdad? Sí. ¿Por qué no querís la voz? ¿Mandáis un mail? Jamás, Juliña. ¿Cómo se te corre? Ah, ya se probó. Voy a estar corriendo la voz y... Tú eres como un tesoro inalcanzable, ¿me entiendes? Como un tesoro inalcanzable que está ahí a lo lejos y yo tan solo tengo la posibilidad de poder apreciarte. Eres como... Como el traje nuevo del emperador. Mie, chica, ¿me veis desnuda? Sí, a veces. En mi sueño. Ay, que me da como... ¿Qué te da? ¿Qué te da? ¿Y cuando despiertas? ¿Y cuando despierto? ¿Qué? ¿Y cuando despierto? Te dibujo en la pared. ¿La pared? Sí, sí. Incluso la pinto todo el día de blanco para el otro día volver a dibujarte. Qué estúpido. Sí, sí, pero no importa, Juliña. La estupidez va dentro de mi enamorado que estoy, ¿me entiendes? Y yo cuando te dibujo, te miro, te miro, te miro y te contemplo. Y pienso, ¿quién será el afortunado que merezca estar en tus brazos? Te digo algo. ¿Qué? ¿Qué? Ay, Juliña. Tú. ¿Yo qué? Eres el afortunado. ¿Qué es esto? ¿Qué fueron a la casa de retiro? ¿Quién? ¿Y qué preguntaron? Por favor, cualquier cosa que usted llegue a saber, me avisa. Gracias. Yo sé lo que estás pensando. No tienes idea. Estás pensando que soy un idiota, que soy un inútil, que no sé hacer las cosas, que te volví a defraudar. Era el negocio de nuestras vidas, Romina, y se fue toda la cresta por un... Te juro que no estés pensando en nada de eso, Pastor. Pero si nos perdimos la agencia. Ay, nos la perdimos. Aguirre nos va a pagar nuestra parte. ¿Y qué? ¿Y sabes qué? Creo que fue para mejor. ¿Por qué? ¿Qué onda, Romina? ¿Tú? ¿Qué tú piensas? ¿Usar esa plata para levantar otra agencia y destruir a Hi-Fi? No, no. Pero así como van las cosas, creo que muy pronto vamos a tener que salir del país. Tú, Gastoncito y yo. La verdad, chicos, que los felicito. Porque lo que están haciendo no es solo buscar la felicidad para ustedes dos, sino también la de Pablito. Uy, me emocioné. ¡Ah! ¡Qué linda! Bueno, ¿y ustedes cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo qué? ¿Cuándo se les va a pegar el Espíritu Santo? ¡Claro! Ya, pues. Oye, ¿la luna de miel para dónde es? ¡Se pico! ¡Ah! Pero me dijo razón, ¿la luna de miel? Sí. ¿Se pica? ¿Vas a quemar un pañolino? Yo no invité a nadie más. ¿Qué? 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 Ay, Pablito Fuente. ¿Qué? ¿Pablito, quién es? ¡Sorpresa! Piscometo que no me aspetabaste. Sigue tú una galletita poniendo, ¿eh? Gracias. Oye, realmente salvaje el partido. Oye, realmente... Hay que decirlo, fíjate que Lalo, tu jugada última, sobre todo magistral, oye, que soberbio. Fíjate que la pelota suspendía en el aire, nada que envidiarle a Michael Jordan, ¿ah? Gracias a ti salvamos no solo el partido, pues, ¿ah? Salvamos a la UIFA. ¿Viste? También gracias a Lola, porque ella fue la que, digamos, entrenó el equipo, la que llevó todo a buen puerto. Por supuesto. En resumen, ustedes dos son el dúo dinámico, impecable. Realmente, fíjate, una dupla perfecta, magistral, ¿ah? No fue nada, no fue nada, de verdad. No, 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 no fue nada. Muchas gracias, sí. Bueno, además que yo creo que a todo el mundo le queda clarísimo que con ustedes quedamos con mucho mejores manos que con ese par de locos, por favor. Oye, por supuesto que sí. No, mira, realmente yo estoy muy, muy, muy agradecido de ustedes, de todo lo que han hecho. Ahora, ya que estamos aquí nuevamente en la UIFA, indudablemente es necesario reordenar la cosa y vamos a tener que hacer algunos movimientos, ¿ah? Pero, Aguirre, tan solemne que se pone usted para algunas cosas aquí. Ay, ¿qué pasa? Lola, yo te explico lo que pasa, que Aguirre, tan ceremonioso, ¿ah? Tan rico que es, ¿no? Fíjate que habla de movimientos, hace movimientos telúricos. No, se lo ponen tanto. Y hay una cosa más simple. Yo creo que nosotros necesitamos nombrar, ¿verdad? Al nuevo gerente general de la UIFA, eso es todo. Bueno, Aguirre, señora Marité, yo sé que esto es muy importante para ustedes, pero quiero que sepan que también esto es un gran reconocimiento para todo el esfuerzo que yo he puesto todos estos años aquí en la agencia. Te felicito, Lola, de todo corazón, porque no hay nadie que se merezca más este puesto que tú. No es así, bueno, a veces. Pero un poquitito de tranquilidad. Lo que pasa es que yo creo que sí, hay un error en todo esto. Mira, yo creo que, Lola, yo creo que, digamos, hablando así francamente, yo creo que tú con tu embarazo ya tienes los suficientes problemas y que no creo que seas la persona idónea para este cargo, por el momento, digo yo. Así es que además está todo el lío del prenatal, el postnatal y todas esas tonteras. Ay, perdón, ¿qué quiere decir? A ver, Lola, una vez más yo lo voy a explicar, porque Aguirre vuelve a meter las patas, pues ya, de partida, no es una tontera esto del prenatal, oye, convengamos, por favor, y que no hay nada más lindo que dar a lucha de pie al mundo, oye, 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 lo que sí creemos es que no es apropiado que en tu estado de embarazo tú tengas cargo de la UIFA, pues es una tremenda responsabilidad. Exacto. ¿Perdón? Pero... No, pero es que mira, eh, ya, ya, bueno, mira, Lalo, eres el nuevo gerente de HIFA, felicitaciones. Felicitaciones, Lalo va a ir ya, el toro, el toro va a ir ya, weá. Sí, llame mi Lola, mi pierna Lola, tu triste vida es tu, tu, es tu historia.